¿Te tocó llevar el enorme tomo del Atlas de México que ni cabía en la mochila? Pues no se compara con estos dos libros que tengo aquí. ¿Los reconoces? Se trata de las lecturas clásicas para niños y se imprimieron por primera vez en 1924. Además de la diferencia en volumen, se distingue del Atlas en contenido, pues aquí se hallan fábulas, cuentos y leyendas provenientes de distintas partes del mundo. Quien impulsó este enorme proyecto literario fue nada más y nada menos que José Vasconcelos, el entonces titular de la Secretaría de Educación Pública. Su objetivo fue que las infancias desarrollaran un gran gusto por el arte y la literatura a través de increíbles textos clásicos que se acompañan de ilustraciones pertenecientes a Gabriel Fernández Ledesma y Roberto Montenegro. Si hacemos las cuentas, este 2024 se cumple en 100 años de su publicación. Por ello, la editorial Alias realizó una nueva edición facsimilar que en lugar de distribuirse en dos tomos como el original, los divide en ocho cuadernillos temáticos. Además, incluye un pliego encartado que invita a recortar y pegar los cromos de las ilustraciones sobre marcas de agua que acompañan a los textos. Este proyecto educativo demuestra la vigencia de obras clásicas como La Odisea, El Rey Lear, Las Mil y Una Noches, Parsifal, El Quijote y cuentos igual de milenarios como La Bella Durmiente, Pulgarcito, El Patito Feo y un montón de historias más. La nueva edición de Lecturas Clásicas para Niños llegará a las librerías a inicios de este mes, así que pon mucha atención para que seas de las primeras personas en adquirirlo. Comparte y difunde el gusto por el arte y la literatura con las infancias. ¡Gracias!